Cada vez que me miras, cada vez que respiras Puedo sentir el fuego que hay en tu corazón Cada vez que me llamas, cada vez que me buscas Puedo alcanzar el cielo y no conozco el temor Por tu amor Yo daría mi vida entera por tu amor Por tu amor Soy un hombre enamorado De tu amor Música Tú conoces mi alma Tú conoces mi vida Música Y hasta cuando respiro Tú bien sabes por qué Música Yo me quedo contento y todo es por tu amor Música Por tu amor Música Yo daría mi vida entera por tu amor Música Por tu amor Música Soy un hombre enamorado De tu amor Música Soy un hombre enamorado De tu amor Música Soy un hombre enamorado De tu amor Música 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 Música